Tras impartir el taller Mesotinta en el Centro de las Artes, Eduardo Leiva reconoció el trabajo y la técnica alcanzada por grabadores en Tlaxcala. Han captado el proceso muy bien, los jóvenes siempre son muy inquietos en cuanto a su forma de ver el arte o de analizar la obra, entonces las propuestas que me han traído están muy bien, están muy bien compuestas. Me ha quedado maravillado del espacio que tienen acá, de las condiciones que tienen, es decir, es uno de los talleres que he dado con mejor orden, con mejor herramientas de trabajo y por supuesto que cuando se tiene todo esto, el resultado es positivo. Explicó en qué consiste esta técnica de grabado, lo que les permitirá diversificar sus creaciones. Es una técnica en cobre, como ya le había dicho, que se realiza llevando la placa a un negro total con una herramienta con dientes. Cuando ya tenemos esta placa graneada total con dientes, se empieza a sacar luces, es decir, aquí dibujamos con las luces y el proceso es un proceso muy bello. Esta técnica es utilizada en países como Rusia y Japón, la cual fortalece los procesos al momento de elaborar una obra. Con información de Lorena Temolzin, Ahora Noticias.